hola hola qué tal amigos del canal a petición de varios seguidores que me han sugerido un nuevo curso sobre la raspberry pi pico w la cual ya trae wifi para iniciar una nueva serie de vídeos esta no será tan extensa como los demás que he hecho anteriormente pero trataré de tratar todos los temas básicos incluyendo la radio wifi web server página web control de dispositivos desde el teléfono etcétera así que iniciemos instalando y configurando el ambiente de desarrollo como saben vamos a trabajar con visual studio code y microparto de mi acto iniciamos viendo lo que es el diagrama de este nuevo módulo el cual incluye un chip wifi como pueden ver es la versión de 2022 y tiene todos los gp o compatible con la versión anterior tiene el botón de boot select y el led indicador lo primero que vamos a hacer es descargar visual studio code si no lo tienen en la descripción del vídeo les dejo el enlace de descarga lo pueden hacer para windows para linux y para mac en mi caso voy a descargar el de windows lo ponen a que se descargue y cuando se termine de descargar lo instala lo mismo vamos a hacer para python si no tienen python instalado van a estar este enlace y descargan la última versión que estará acá disponible de igual forma les dejaré un vídeo de cómo instalar python y de cómo instalar ampi la herramienta que estaremos utilizando acá pueden ver en la página oficial de raspberry pi punto com también dejaré este enlace acá vamos a descargar el firmware para las raspberry pi pico como pueden ver acá te ponen una imagen que presione el botón de boot conectan el micro y luego pasan el archivo que descargue así de simple se flashea este este micro este módulo este primero es de pico y el segundo es de pico w le dan a descargar y prácticamente ya tenemos todo listo para empezar a trabajar de inmediato vamos a buscar en google ampi adafruit es esa herramienta que vamos a estar utilizando para pasarle archivo o eliminar archivo de nuestro micro aquí tienen toda la documentación simplemente copian este comando y luego de que instalen visual studio code y también instalen python van a instalar ampi en el vídeo que les dejo tiene todos los pasos claro pero cualquier cosa pueden venir aquí también a la documentación escriben el comando le dan enter y en mi caso como ya lo tenía instalado me sale este mensaje si usted lo instalan desde cero no le va a salir ningún mensaje le dice que se instaló correctamente así que ya con ampi instalado podemos continuar lo siguiente que vamos a hacer es flashar nuestro micro como flashamos nuestra pico w presionamos el botón de boot conectamos la alimentación y de inmediato podemos ver que nos sale una unidad externa que es la r rpi rp2 e le copiamos ese archivo que ya descargamos previamente que es la versión de micro python para la rsb rpi pico w ok ya una vez se se flasheó se quita como unidad externa y la podemos encontrar en un dispositivo como un puerto serial hacemos clic en equipo o mi pc y vamos a administración del dispositivo acá podemos ver que en puertos la encontramos en con 16 ese es el puerto que vamos a estar utilizando para la comunicación con ampi ok ahora vamos a otra nueva carpeta que ya he preparado anteriormente esta carpeta está vacía para fines de ejemplos escribimos cmd enter y no abre una consola y aquí vamos a ver escribimos python redita redita versión podemos ver la versión de python que tenemos y que python está instalado correctamente también vamos a hacer lo mismo para ampi escribe ampi redita redita head y aquí nos sale un sinnúmero de opciones por lo cual ampi está instalado y funcionando correctamente ahora sí podemos abrir visual studio code para abrir visual studio code escribimos code espacio punto y se abre visual studio code en la carpeta que abrimos esta consola como pueden ver acá cerramos este esta ventana y estamos dentro de la carpeta que escribimos cmd vamos a escribir un nuevo archivo boot.py que es el archivo principal luego vamos a escribir otro que se llame main.py que son los básicos que se utilizan en micro python dentro de boot.py vamos a escribir por ejemplo print que es lo más básico y vamos a escribir por ejemplo hello ok ya que tenemos los archivos con una línea de código dentro vamos a pasar ese archivo a nuestro micro el raspberry pi pico de blue como lo hacemos escribimos ampi escribimos redita redita port y a continuación vamos a escribir el número de puerto que se le ha asignado a nuestra raspberry pi pico w que es el com 16 que más vamos a escribir vamos a escribir un ls para que nos liste todos los archivos que están dentro del micro acá podemos ver que tiene boot.py main.py y rgb.py esos son ejemplos que tenía ya anteriormente cargados para eso vamos a remover esos archivos uno por uno para removerlo escribimos no sé ese comando escribimos en vez de remove escribimos rm rm y el nombre del archivo ya se eliminó el boot.py vamos a hacer lo mismo con el main.py y el rgb.py ahora nos falta el rgb.py acá me sale un error escribí mal el nombre del archivo así que vamos a corregirlo solamente queda el rgb.py así que vamos a eliminarlo remove rgb.py ok ya tenemos todos los archivos eliminados si hacemos un ls para listar lo que tiene sale vacío ahora ya podemos pasar nuestros archivos nuevos que son put.py y main.py para eso escribimos ampi rg rgp con 16 y para pasarlo le escribimos un put put y el nombre del archivo por ejemplo boot.py ya con eso se pasó ese archivo y ya por último hacemos lo mismo con el main.py ok ya que se pasaron podemos también correr un archivo en específico le decimos run boot.py y se correrá el código que está en boot.py en este caso imprimió hello porque tiene un print hello si modificamos por ejemplo nuestro código vamos a ponerle un bucle infinito con un while true el cual se ejecutará infinitamente repitiendo el mismo código dentro de ese bucle vamos a imprimir simplemente print hello ya con esto simplemente guardamos cogemos el comando nuevamente y nuestro código se ejecuta ya con este vídeo podemos ver lo que fue la instalación del ambiente de desarrollo y cómo se trabaja con microparton a través de viso studio code nos vemos en el siguiente vídeo ya trabajando con una aplicación blink encendiendo y apagando un led